Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso, gente, os traigo una partida en la cual, después de dar bastantes vueltas a la configuración intentando adaptarnos a lo que llevan nuestros enemigos, acabamos jugando la build de Fornidos, con una combinación, la verdad, bastante redonda y completando un montón de alianzas. Aclarar que esta partida es de un par de días antes del parche del Juggernaut, así que todavía contábamos con su versión en la cual, cuando estaba tirando su habilidad, no podía pegar autoataques. Os recuerdo también que estoy todas las noches streameando en mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Por si os gusta vivir las partidas en directo o me queréis preguntar cualquier cosa por el chat, allí podéis encontrarme gente que estáis más que invitados. Dicho todo esto, ya no me enrollo nada más y os dejo con la partida, espero que os mole y os sirva. Ogre es mala idea. Sí, sí, ya lo he dicho, pero... ¿Magia? Ni Dios, solo por mi parte. Es inevitable, son... Dos risueños gordos. Ya tenemos un trozo de carne con su pedazo de 86 DPS. Venga, trozo de carne. Let's go. Ogre aplaude. Venga, y ahora que ya hemos hecho la gracia gente, para la tienda. No. Pobrecito, tiene sentimientos. Armor, armor game. No, voy a pillar un demasiado rico, por si abrimos un yelmo, un pacto. Una gema. Una gema. Una gema. Ese gordo de dentón. Sí, todo el mundo sabe que ahora mismo llevo dos de mis tres unidades favoritas del juego. El ogre magi y el sado. Los amo, los amo, los adoro. Otra cosa. Vale, pues a ver cómo salvamos esto. Let's go, Ogre. Aguanta, cacho de carne. Ogre mata. Ogre mata. Nice job. Se han llevado todos los kills, ¿verdad? Hostia, tío. Diez víctimas el ogre magi. Madre mía. Venga, delte game. No has dejado los fornidos a Jaggernaut. Un kill. Vale de ir a por caballeros. Suelo evitar dentro de lo posible jugar caballeros. Y jugar asesinos. Que es el meta fuerte para subir rango. Yhi. Vamos a ver cómo se va el X Dos y uno Bueno Smart choice Ha Muy bien. Tú buffa al puje, que es el mayor DPS de este equipo. Ahí estamos. Claro, si buffas al gordo que tiene 29 DPS, pues ya mete unas hostias que flipas. ¡Suscríbete! Vamos, muero de carne. Bueno, mira, pues ladró mejor que el gordo. Mira que buffa al gordo. ¿Quién ha buffado ahora? ¿Así mismo? Hostia, chaval. ¡Un contratito! Señor Putty va a contrato. Uno. Bueno, pillamos roll. ¿Qué quieres, juego? O sea, no me pasa en la vida esto con ninguna unidad. Menos con el Ogre Maggi, ¿eh? Venga, yo voy a meter dos Ogre Maggi. Ya está, new meta. Vamos para adelante. Para adelante con ello. Me voy a quitar el puje. Me voy a quitar el puje, me voy a quitar Despiedado y dos Ogre Maggi. No lo sé. Perdemos un bonificador de 22% de daño todo el equipo por tener dos gordos. Yo creo que sí. En ahí. Duele gordo. ¡Gracias! Era bromita, ¿eh? A ver si empezamos con el Stun rápidamente ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Ogro! ¡Vamos, Ogro! ¡Vamos, Ogro! ¡Qué duros están, eh! Ogro, MWP ¿Te llenas de gordos? ¡Sí! ¡Vienen a mí! ¡Estoy coming! ¡Ole, Magi! ¡Te tengo que soltar, tío! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ole, Magi! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No te enfades! ¡Love you! ¡No me lo tengas en cuenta, Ogre! ¡Love you! ¡Te tengo en el tablero todavía! El otro era un clon de mierda, era un copión ¡Tú eres el auténtico, Ogre! ¡Ole, Magi! ¡No entiende! ¡Hostias! ¡Como panes me están dando! ¡Aguanta, Gordo! ¡Aguanta, Gordo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Y seguro que te salen dos contratos Ahora me sale uno y en la quince otro, ¿no? Voy a pillar la ejida No vamos a hacer summons No voy a hacer art guardia en el principio Joder, tío Siento que me están controlando O sea, mano negra hay aquí Hello, tengo aquí los forneidos todos a puntito ¡No te vas manejaría! Sí, 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 sí ¡Suscríbete! ¡Oh, bro! Ya me has calentado, ¿eh? Pero muchísimo Muchísimo, ¿eh? O sea, 24 vidas ya, la gracia ¡Oh, bro! Yo le he dado una oportunidad Que no se diga ¡Se ha lucido! ¡Suscríbete! 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 Tenía un zonal, eh No sé, ahora será la culpa De vender el ogre magic, claro Que ahora me gafa Porque no le amo A ver si sacamos el axe Axe o el gordo O ninguno Como siempre Oh, un terror Buah, el dapa y el terror Tenemos que estar haciendo Una buena racha, ¿no? Racha de derrota es 3 En una más Porque con esta es 4 En una más sumamos 2 de oro, eh Por derrota Puff, entra Brazos, sale Racha de derrota es 3 No sé So Hostia, ladrón como roba Hostia, ladrón como roba Tres kills Hostia, ladrón como roba ¿Estás armando la alianza que quieres o sigues en la búsqueda? Si, al final he metido fornidos ya Me va a joder el puntito A ver si sacamos el beast rápido Llevamos ahora mismo despiadado a guerrero fornido A falta del disruptor Good job ¿Los esquemas de invocación? ¿Dónde? Hostia, pero si no las está utilizando para nada Ah, vale, se viene una build de primordial Hostia, cuidado con ese, eh Que se quiere hacer la del art warden Como vea un art warden lo tengo que piquear Está haciendo la build de mago Primordial con art warden De hecho Como no tengo nada para gastar aquí oro Le voy a quitar la maiden Que también se utiliza en esa build Con el pack Y el razor A ti te llegan el 10 y el 15 Si lo logra es DJ A menos que alguien tenga el disruptor Si, tenemos que pillarlo nosotros Vamos, aturde Aturde ¡No! Ese ogre magi es vengativo, eh Es nuestro ogre magi Nuestro ogre magi volvió Hmm Tenemos que saltarla Amigos La va a pillar el compi Cogemos otra ahora Bueno Y un snark Con Con máscara, eh De robo Necesito meter más fece Este bicho Como lo monte 3 estrellas Mmm Se va a reventar Yo creo que al art warden Ojo O es este tío el del art warden No, le han piqueado Si No No Hay dos art warden ya, gente Lol Esto es nuestro momento A ver si puede farmear el Beastmaster Algo 16 víctimas Se quiere hacer la contra Al elegirlo Y dejarlo sin él Por un tiempo Buena estrategia Hola, buenas tardes Querida audiencia Eh, ¿qué es lo que está buscando Jason? Documentación ilegal Por cierto, muchas gracias Por el folgo, Jason Bueno Tenemos contrabando y demasiado rico A ver si sacamos un buen objeto de killer Para el Beastmaster Hostia, el pobre El último 12 vidas Bueno Tenemos que soltar otra vez Oye, ¿y mi Windranger? Vale Que ahí hay una Jejeje Por eso no viene Y una droga El 3 también Joder, macho Algo así Nada, no sabía que tenías que hablar de Twitch Y pues me enteré yo Así que Pues Welcome Más que welcome Hostia, me tenía que haber puesto en el otro lado El patata Eso, eso, gente Focus al patata Focus al patata Uf, qué suerte Muy buena, gordo Muy buena Astuto, astuto No como otras veces Vale, me puede servir, eh Lo que pasa es que Ronda 20 18 kills Uf Vamos a ver Medio Con el Hard Warden Medio con el Terror Ultimates Otro Hard Warden Izquierda Beast en el medio Venga Venga, Bismarck Revientate ese Terror ya Vamos Come on Bueno Uh, los zonales Y las discusiones Bueno, creo que ha pillado algún kill, ¿no? Cuatro víctimas Ok A ver si nos toca con alguno de Summon Si podemos farmear un poco O primordiales A las malas Logró los dos contratos con Hard Warden Pues vamos, bien Lo que podría hacer es cambiar la Wind Ranger Y buscar un sniper Y jugármela A que snipeemos A que snipeemos Con el sniper El Hard Warden Ya que no me está saliendo A la Wind Vale, esto lo hemos hecho easy Hard Warden hay tres Vale Le quiere piquear el Hard Warden, eh Este tío Y a mí lo que me interesa es saber La Wind La lleva este tío No la va a soltar Seguramente Morphine 3 Ojo Intox Vale, el que está bajo del todo Ojito, eh Le pone el Yelmo al Razor Y el doble al Morphine Yo lo pondría al revés El Yelmo al Morphine Y el doble al Razor Asesinos Ahí vale Aturdir Vale No hemos dejado que se farmé mucho ese Slark Nice Nice Esto lo metemos ya dentro Señor Kunka para los asesinos Pero Lo que quiero es un Necro Realmente No, ¿qué cojones es un Necro? El Disruptor, gente Estoy un paradísimo ¿Dónde está el Disruptor? ¿Dónde está el Disruptor? Alguien ve un Disruptor No veo ningún fucking Disruptor Venga, buena Beastmaster 38 kills Bueno, va subiendo Se viene Slark level 3 Sí, con la Máscara Tiene un Disruptor Level 2 el primero Bueno, el primero somos nosotros El ex primero Vale, aquí está Disruptor Fuck it Tío, ¿para qué? Se está haciendo así, brujos En serio En serio Me van a joder de esta manera El Disruptor Aquí cada uno se dedica A joder Sí, brujos Se ha metido Ole O sea que nos está pisando El Witch Y quiere ir a por un Troll Warlord Boa, macho Como vea un Troll Warlord Yo Como vea un Troll Warlord Que no nos viene demasiado mal En esta build Tiene 3 con 3 estrellas El que tiene el Disruptor Ok, ok Sí, ya lo había visto Puede que sea Newbie No lo creo, ¿eh? Hombre A ver Al Razor sí se lo puede No sé, no sé Igual es Newbie Eh Uf Voy a pillar la guadaña, ¿eh? Porque con esto Podemos joder Un Slark Ya sé que el más 80 es Pfff Cremita Booty 3 Booty 3 Terrorblade 3 Ojo Me van a quitar el mal No tenemos barco Para esta Vamos a Tordito del Terror Mais Buah, pero me ha llegado A hacer muchísimo daño Víctima Víctima solo una del Beastmaster Pues si no consigo Disruptor Tengo que meter Otro brujo El que sea Ya he hecho demasiados rolls Ya he hecho demasiados rolls Mi Disruptor Mi Disruptor Vale, todo silenciado A ver si se nos quita Venga, tiramos nuestras curaciones Buah Vamos Beast Venga Beast, tío Ha caído Bueno, no pasa nada El Backline Venga, tío Que no se cure con el Aturdil Hostia Ya se lo quedan los wards Madre mía, gente Teníamos que defender eso sí o sí Que era una copia Vale, se viene la subida de nivel En la próxima Ese Belicoso está subiendo en solidario Pues es posible Es posible Es posible porque Tiene todas las unidades Un K Vale, este también está Haciendo la del Terrorblade Solo que con caballeros Buah, tiene el Troll Warlord Gente, necesitamos el Disruptor O sea, hay mucha peña Con Terrorblade Tengo que sacar el Disruptor Me voy fuera, si no Ni Necro Ni Nath Level arriba Full Alish ¿Really? 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 Tío, pero si es que no hay más Estoy flipando Otra vez contra el pago del Disruptor El Jaggernaut ahí Que no está dando a nadie Con el final Oh, Dios mío Creo que no me rompe la ejida todavía Ocho vidas Ocho vidas Tengo que pensar mucho Lo del Kunka, ¿eh? Porque el Kunka es muy random Si meto el Troll Warlord me va a dar DPS seguro A todas las unidades además Y el Kunka puede que Haga partidaza con el barco O puede que como de momento lo esté tirando En plan random a la mierda Así que me parece que se viene el Troll, ¿eh? No me fío, no me fío nada El Kunka Con más razón Fua, una malusa Disruptor, dale ¿Puedes intentar matar a ellos en esta línea? Venga, Disruptor, tírate la nube Vamos Hostia, se me ha muerto el beast Venga, Troll Warlord, tío Es más sea Comemos 3 y 4, 7 Me queda una vida y tenemos la ejida todavía Creo que me queda una vida Sí Vale, perfecto Vamos a ver Los que quedan Tienen Belicoso, belicoso Nice Vamos aquí el Smaser Si pudiese meter a Medusa El level 10 Sería, vamos Muchísimo daño el Beast Master Y luego el segundo el Troll Warlord Para meter a Medusa Tengo que renunciar a Despiadado Pero es que me está dando Muchísima velocidad Ladró Al Troll Vale Nos vamos a quedar con las ganas Y tenemos Gordo Y Jagernot a punto Pero no quemo todo Porque tenemos todavía la ejida Así que seguro Que llegamos A la 34 Hay que ganar esto Hay que ganar esta Buah, Slark 3 Eso hay que aturdirlo Y reventarlo Vale, tenemos aquí el Slark Convertido en Cerdo Ven, que buena tío Que buena Gente El Vice El Vice Inutilizado es Slark Con el Doctor en la esquina Que es el primer objetivo De los asesinos Lo que pasa Que tenía ejida Estompeado Vale Un Disruptor Llegamos a la 36 Ya seguro Porque tenemos ejida Aunque palmemos esta Pasamos a 35 monstruos A ver si subimos el Disruptor Puge Jagernot Algo La Drow está más complicado Troll Warlord También nos serviría A ver si ganamos esta Vale Asesinos y el Hard Warden Con Primordial Tiene Enigma Beastmaster contra Queen Está todo lleno de mojones El Beastmaster está súper distraído Vale Tira ahí unas buenas hachas Venga Beastmaster Esto es tuya Te doy con los mojones Casi me la lían Ahí con las copias Que buena Vista Vaya bestia Nunca mejor dicho Vale Este si que ya Le habían roto la ejida Menos mal Nos vamos quitando gente Top 4 asegurado Ahí está Le superamos al maldito Slark Vale gente Tenemos el Jagernot You see Hostia, no sé Doble guadaño al corazón Esto le podemos sacar partido En la Wind, pero puede que tengamos un Beast Inmortal, I don't know Hostia, gente Me he pasado el Jaguar no de antes, LOL Puto no Venga, disruptor arriba 7600 de vida Un 2% se cura Es una auténtica burrada Venga, vamos Beast Es un puto boss Venga, venga Aguanta, tío Aguanta Aguanta Vamos Vamos Raid boss GG No tiene ejida Fuera, gente Top 2 Voy a buscar el gordo y el Jaguar Nada, tío Mala suerte Nos salve justo delante Mucho daño de zona Mucho 3 estrellas A ver si ese Phantom lo reventamos El Slark Inmune a magia No lo hemos podido convertir en cerdo Creo que me va a reventar por eso, eh Qué bueno ese Slark Inmune a magia GG Vale, tenemos ejida Tenemos que hacer una cosa Dado que ese Slark está inmune a magia Durante 8 segundos Joder Ya ha podido tener suerte también, ¿no? Nada, tío Tenemos que meter el Doctor para adentro Y tengo que dejar un Cebo aquí fuera Voy a poner el Jaguar El Slark se va a hacer inmune a magia A ver si convertimos en cerdo a alguien Me está pegando al Beastmaster Ojo que se lo baja mi Beastmaster Yep Yep Vamos, vamos Vamos, equipo Venga, equipo Venga, equipo Venga, equipo Uh, Beastmaster contra el mundo No tiene ejida GG GG Qué buena, gente Con una vida, eh Estaba muy jodida esa partida Me ha parecido súper divertida Y súper emocionante Sinceramente Ok Y nos faltaba Un Juggernaut Que no ha salido Nos faltaba un Puge Que no ha salido Nos hubiese dado 3.000 de vida más Y no ha salido, gente 3.000 de vida más en el Frontline Bastante daño de zona Y no ha salido Y draw nos faltaban 2 Que tampoco salían Y las vendí Pero Ha estado guay, eh Ese maldito Slark Con la vara del Rey Negro Para no convertirle en cerdo Porque la primera Se lo hemos colado Se ha picado Se ha dado cuenta Y luego El Art Warden Con el Vise doble Para convertirnos En cerdos Ahí a saco Y mirad Este tío Que llevaba también Que también le hemos vencido Hace 3-4 rondas Lleva un porrón De 3 estrellas Pero claro Es que Yo no la veía Muy factible La configuración esta De brujos Depende totalmente Del Troll Warlord Si lo hubiese montado De 2 estrellas Si que podría haber reventado Pero bueno Para eso lo hemos pillado nosotros Ni de coña Se lo íbamos a dejar Porque un Troll Warlord Con 6 brujos Y 4 trolls Esto Esto te limpia el tablero Ha estado guay Ha estado guay, eh Muchísimo 3 estrellas Si estáis viendo De hecho voy a sacar Un pantallazo de esta Porque mucha gente Me pregunta Oye Yugo Normalmente O sea es normal Que se suba tanto A 3 estrellas ahora Desde que cambió el parche Si, o sea Esto es una partida En la que se alarga Bastante Bastante gente Llega en las últimas rondas Y esto es lo normal Mucho de 3 estrellas